Es porque hay mucho cambio, que el jueves no, que no sé qué. Y parece que sí. Como venimos ya parece que sí. Sí, ¿no? Yo no sé si ya te lo iba a proponer porque digo, mejor lo seguro. Bueno, el día viernes, un día más relajado. Más relajado, buenísimo. Mucho mejor. Bueno, bueno, lo vamos manejando. Bueno, está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Con ganas de un poco de continuar lo que quedó pendiente, porque era un tema largo de hablar sobre las tarjetas de crédito, porque un poco lo que he venido haciendo hasta desde el inicio del año, cada vez que hablaba de las tarjetas de crédito, no usen, rompan las tarjetas de crédito, demonizando las tarjetas de crédito, prenden el fuego en la hoguera porque es un gasto. La verdad que si uno es cuidadoso con los gastos, como dijimos la vez pasada, sale a pasear y esconde la tarjeta de crédito y la guarda, no la lleva, está bueno. Hay que ser moderado, hay que saber usarla. Además, por ejemplo, los que no usan tarjeta de crédito o no usan tarjeta de débito, salen con un montón de plata, qué sé yo, como para decir, no sé, si quiero dos carteras, no sé, un par de zapatos, tal cosa, y me los compro. Para mí eso es una tentación, digamos, cuando vos ya te ves que no llevaste el dinero, es como que te da más tiempo de reflexionar, ¿viste? Es lo mismo que te recomendaban siempre, es de defensa del consumidor. Por ejemplo, cuando vas a entrar al súper, no entrés con hambre, porque si no te vas a comprar todo lo que encuentres, vas a tirarle a la góndola, cualquier cosa. Comen en la casa primero. Claro, entonces hay que ir como más sereno, ¿no? A manejar todo este tipo de cosas. Bueno, ayuda un poco también que los billetes de 100 pesos, hoy son, en cualquier momento van a sacar monedas de 100 pesos, porque la verdad es llevar así, para comprar, como vos decís, dos carteras y eso, no sé, tenés que... Tenés que llevar así, el bajo de 10 mil pesos. Sí, la verdad que por ahí conviene usar las tarjetas de crédito. Está bueno si las sabemos manejar y hay cuestiones en que ya ahora es imprescindible tenerlas. O sea, yo recomiendo usarlas con moderación. Por ejemplo, los débitos, creo que, no sé si hablamos algo de los débitos, los débitos automáticos. ¿Con la tarjeta de crédito? Sí, claro, sí, vos usás también la tarjeta de débito, te manejás con el débito para que estara al día con tus cuentas. Eso es importante saberlo, el colegio de, no sé, mil cosas podés pagar con el débito ese. De un seguro, de un auto... ¿Sabés qué es lo que tiene de bueno? Que al ser automático vos no te olvidás, digamos, porque yo soy muy carita hueca. Esa es la idea. En relación a esto, como que nunca me acuerdo de los vencimientos. Entonces, ya me venció, no vayan a cortar tal cosa. Y por ahí, esa es una buena motivación, digamos, ¿no? Es que hay cuestiones que en la vida ya hay que automatizarlas. O sea, hay algunas cuestiones. El tema del control, no. El control no hay que automatizarlo. El pago, eso de, sí, tal día vence algo, vence una cuota de lo que sea, bueno, listo. Pero después, si es bueno, automatizar todo, pero controlar el resumen. Que no te estén cobrando demás. Hay una cosa que deben saber todos, que el tema del débito no se les puede imponer a ustedes. Ustedes lo tienen que requerir, lo tienen que pedir. No, la ley prohíbe que te den una cosa, un producto o un servicio. Que no hayas solicitado. Que vos no hayas solicitado, pero que te lo debiten automáticamente. Y que, para que no te lo debiten, vos tenés que decir, no, no me lo debiten. Entonces, que requiere una manifestación negativa de que vos digas no, eso está prohibido. O sea, estén atentos porque no les pueden hacer débitos que ustedes no hayan solicitado, básicamente. Eso está en la ley del consumidor, pueden buscarla. Es básico. Y hay otro tema que después la gente, el que le llaman Stop Debit, es parar de debitar. O sea, hay veces que me siguen debitando y yo ya no quiero. Tengo que hacer cargo de las cuentas por aparte, pero no quiero que de esta cuenta me debiten. Y uno va al banco y dice, reclama, y por ahí le siguen debitando. Y a ese banco hay que volver a hablar con alguien del banco y decirle, mire, hay una comunicación del Banco Central que prohíbe o que me faculta a mí de decir, paren con el débito en cualquier momento. O sea, es una facultad nuestra. Y el banco tiene obligación de cumplir cuando nosotros pedimos que paren de debitar, de hacer esos débitos automáticos. No estoy hablando de un débito que yo pedí, ¿me entendés? Yo pedí, bueno, quiero que esta cuenta y esta y esta la voy a pagar con débito automático. Y sigue, sigue. Después yo no quiero más eso. Tengo el derecho, te lo digo y importa, lo digo al aire porque hay muchos casos que cada vez son más frecuentes. Me están debitando y yo ya no quiero que me debiten más. Y el banco no me lleva el apunte. Existe una comunicación que es una norma obligatoria para los bancos del Banco Central de la República Argentina que, y es viejísima, debe tener 10 años y algo más. Y bueno, pero por ahí son normas olvidadas, sobre todo por el consumidor. Y por los bancos, entre comillas, ellos lo saben perfectamente. Después otra cuestión importante, ya también lo dijimos en el programa pasado, pero no está de más de recordarlo. Otra utilidad que le podemos dar a la tarjeta de crédito es la de las reservas. Vos lo necesitas para hacer reservas. Ahora yo sé que estás planeando tú. Pensé que eran las reservas del Banco Central, algo así. Para reservar hospedaje, aviones. Ya no hay nada en el Banco Central. No, no, ya para reservar los hoteles es fundamental, cada vez es más frecuente. Bueno, cuando visitás otro país lo necesitas de manera permanente. Constantemente, después voy a hablar otro beneficio al respecto, que le podés sacar a las tarjetas de crédito. Entonces, una cuestión, otro segundo beneficio o ventaja es eso, que las reservas es indispensable tener, incluso para alquilar un vehículo, si necesitas, si andas en otro país, te lo piden como garantía, de que vas a devolver el vehículo. Las reservas en los hoteles te lo piden como garantía, para que si hay destrucción de algo, algún mueble o algo, también. Está tu tarjeta, los datos de la tarjeta. Bueno, ¿qué pasa en relación a la seguridad en el uso de tarjetas de crédito? Ya sea en compras que uno haga de manera personal, en compras que sean online, o bien en pagos telefónicos, por ejemplo. Porque a veces uno está tentado por ahí, bueno, cuando yo te digo que me olvido de pagar de alguna cosa, y me acuerdo tipo 10 de la noche, digo, bueno, voy a llamar y lo voy a pagar así, con este sistema. ¿Cómo es seguro, digamos, dar tus datos de esa manera? Está buena, muy buena la pregunta, porque en otros países ya un poco más, prácticamente todo se hace con tarjeta de crédito las compras, pero acá se ve todavía, la gente de Reacia no usaba tarjeta de crédito, y yo les quiero dar tranquilidad y decirle que podría decirse que es el mejor medio de pago, o sea, en el sentido que es más seguro, rápido, eficaz, cómodo, es mejor, porque por ejemplo podés hacer compras por internet, y después te dan un código barras, y vos vas al rapid pago, a esos medios de pago que te dan, con ese cuponcito y pagás. Pero con la tarjeta de crédito te ahorrarías muchísimo tiempo, y es un mecanismo eficaz de pago. Y a veces tenés hasta más opciones de verificar, por ejemplo, cuando reservás pasaje de avión, cuando compras un pasaje de avión, te permite ver todas las opciones, que por ahí si vas a una agencia, que no te dicen, está todo esto, podés buscar mejor el precio, qué sé yo, tenés comodidad para hacerlo, ¿no? Sí, sí, y aparte seguro, incluso habría que averiguar, pero creo que todas las tarjetas tienen un seguro para casos de estafa, habría que ver, me parece que lo tiene, en el caso de este tipo de operaciones. Hay que estar atento porque me parece algo interesante. Sí, porque por ahí pasó la duplicación de tarjetas. ¿Qué puede ocurrir? Uno no está exento, pero... Con algún empleado por ahí, no sé, que te toma todos los datos, pero bueno, es lo excepcional. Pero las compras que ahora uno puede realizar a través de internet son siempre seguras en cuanto al uso de la tarjeta, ¿no? Ahora, el tema del producto que uno adquiere ya es otra cuestión, que uno compra con alguien y le envían un par de auriculares y no funcionan, bueno, es un problema de la tarjeta. Ya excede a la tarjeta, por supuesto. Claro, totalmente. Por supuesto. El tema de las compras por internet, o sea, es también, en este sentido, es una ventaja tener una tarjeta de crédito. Totalmente.